El Casero de Libro Durante estos años hemos atendido a 11.704 usuarios y hemos prestado 16.554 libros. También les quiero hablar de la remodelación que hemos hecho de la Biblioteca Santa Cruz. No sé si todos ustedes la conocen, la biblioteca que está aquí a media cuadra del Centro Comunal ha sido totalmente renovada. Se ha cambiado el mobiliario, se ha puesto sistemas anti hurto y también contra el ruido y tenemos una serie de equipos nuevos. Tenemos una sala también infantil, separada de la de adultos, con juegos y literatura infantil. En la sala de adultos tenemos estantería abierta, catálogo en línea, computadoras con acceso a internet, conexión a internet inalámbrica, wifi, tablets que da el mismo servicio del internet y computadoras y mac, diseño gráfico, diseño web, producción y edición de audio y video. Yo espero que todos ustedes visiten con sus familias también la biblioteca, que las está esperando y van a poder pasar ratos muy agradables toda la familia. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos en esta especial reunión que tenemos de celebración de los nueve años del Casero Libro. Un saludo especial a nuestra bibliotecóloga, a la señora Prieto Acelli, que es una persona que siempre nos está acompañando. Beatriz es una persona que siempre está al pie del cañón y haciendo que tengamos nosotros la capacidad de poder leer. Un saludo también al regidor Israel, a Cuña Wong Kokis y a todos ustedes que han venido esta tarde haciendo un alto en el camino para conmemorar esta muy buena práctica que se denomina el Casero del Libro. El Casero del Libro comenzó hace algunos años atrás como una posibilidad de compartir algunos libros fundamentalmente pensados en espacios como el Mercado de Santa Cruz para que las personas que trabajan aquí en el mercado de manera digna pudiesen tener la posibilidad de usar un libro, leerlo y después devolverlo. Esta es una biblioteca definitivamente, pero una biblioteca móvil, una biblioteca, vamos a decir, simple, pero con muchísimo significado. Bueno, Beatriz nos ha contado algo que creo muchos de ustedes ya conocen también, que hemos remodelado nuestras dos bibliotecas que tenemos en el distrito. La biblioteca de Santa Cruz, que está acá, en el centro comunal, y la biblioteca que tenemos en la Avenida Larco. ¿Qué hemos hecho con las bibliotecas? Hemos abierto las mismas, hemos, como ella ha mencionado, puesto estantería libre y que no moleste a la vista. Y también lo que hemos hecho es buscado una serie de facilidades para las personas, para que ustedes, como ciudadanos, puedan visitar las bibliotecas si ya quieran venir a esta o quieran ir a la de la Avenida Larco, pueden ir y también poder usar los libros, cómo se usan los libros del casero del libro. Entonces, lo que queremos es que cada vez hayan más personas que estén familiarizadas con la lectura. Hace unos días atrás conversaba con una persona que de repente ustedes conocen, que tiene un libro, o varios libros ya publicados, pero que tiene además un programa de viajes, que es el señor Raffo León. Y con el señor Raffo León estábamos viendo la posibilidad de a través de una institución financiera hacer algunos otros programas más para desarrollar la lectura en los distintos espacios del distrito. Fundamentalmente pensado en los espacios públicos, y este es un espacio público, o un parque, como pueden ser los parques del Malecón, o cualquier otra zona donde podamos congregarnos para poder leer. Y estamos trabajando ese proyecto que espero también pueda salir. Hoy, muy temprano en la mañana, la gerenta de cultura me comentaba que ya tenemos financiación conseguida de instituciones privadas, fundamentalmente, para poder implementar 10 bibliotecas de 10 colegios públicos. Por ejemplo, un colegio que está muy cerca, el Sipión Yona. No sé si alguno o alguna de ustedes está vinculado al Sipión Yona. Hay alguien que estude ahí, alguien que haya tenido algún vínculo con el Sipión Yona. Bueno, la biblioteca del Sipión Yona va a mejorarse gracias a estos impulsos que se están haciendo, así como la biblioteca del Juan Alarco de Damer, y todos los otros colegios que, siendo de naturaleza pública, están en el distrito de Miraflores. ¿Con esto qué les queremos decir? Que tenemos una política muy amplia de poder fomentar la lectura. Desde cosas muy simples, como por ejemplo este carrito que pasa hace 9 años, dando la posibilidad de que las personas que están en el Mercado Santa Cruz puedan nutrirse con la lectura, a cosas un poco más sofisticadas, como es el arreglo de nuestra biblioteca, que si después que terminamos esta ceremonia quieren acompañarme, yo voy a ir un ratito ahí a caminar para estar con la gente, pueden ustedes venir, familiarizarse con la biblioteca. Pregunto, por ejemplo, ¿quiénes han ido de los que están acá a la biblioteca? ¿Ya han ido a la biblioteca nueva? Y alguien me decía el otro día, cuando yo le preguntaba, ¿qué tal está la biblioteca? Me decía, está cañón, alcalde, está cañón, está buenaza. La verdad que está buenaza la biblioteca. Hace unos días atrás también me encontré con un escritor, con el señor Alonso Cueto, y Alonso ha visitado la biblioteca de la Avenida Larco, donde está Beatriz. Y yo le preguntaba a Alonso, que es un escritor de Polendas, un escritor famoso, le decía, ¿qué tal la biblioteca? Y me decía, excelente, es un lugar tranquilo, es un lugar como para ir a leer, para poder producir, para poder encontrarse con la literatura. Y fíjense, eso lo dice, ni más ni menos, que un literato como es el señor Alonso Cueto. Dicho sea de paso, la próxima novela que va a salir, en los próximos días, del Nobel, de Mario Vargas Llosa, que se llama Cinco Esquinas, así se llama la novela, está dedicada al señor Alonso Cueto, que es un miro a florino además, y que al igual que todos nosotros, está disfrutando de la biblioteca, o de nuestras bibliotecas. Entonces, qué mejor forma de generar ciudadanía, de generar un país que crece, un país que se desarrolla, un país que avanza, que poder leer. Porque ya lo hemos dicho, más de una oportunidad, todas las personas que pueden acceder a la lectura, tienen como esa posibilidad de viajar mágicamente. A veces uno agarra un libro, comienza a leer, y se familiariza con otras realidades, con otras situaciones, con otros mundos, con otros espacios, con otras realidades. Y muchas veces, no necesitamos más que cierto espacio de tiempo, para poder leer, antes que estar viajando, o gastando un dinero, que a veces no lo tenemos en el bolsillo, pero sí la lectura nos permite, hacer estos viajes imaginarios. Los libros tienen magia, hay que saberlo sacar nomás, del estante. Porque un libro que no se saca del estante, es casi como una tumba, de un cementerio. No tiene más que un recuerdo, más que una situación, donde alguien sabe que ahí puede estar tal o cual autor. Pero cuando uno los toma, los abre, y los lee, ahí comienza esa relación mágica, entre el lector, y el escritor. Entre lo que se ha puesto en el texto, y lo que nosotros vamos comprendiendo. Yo, hace poco terminé de leer un libro, que me encantó, de un autor que se llama Javier Moro, que se llama El Imperio Eres Tú. Un tremendo libro, me costó un poco de trabajo, porque a veces no hay mucho tiempo para leer. Pero cuando lo terminé de leer, dije, ¡qué maravilla! Esa era la historia, de la creación, la fundación, de lo que en principio fue un imperio portugués, en Sudamérica, como es el Brasil hoy en día, la nación de Brasil. Pero es toda la historia, toda la evolución, de esta creación, y cómo se dio. Es una novela histórica, o sea, histórico novelado, pero que deja muchísima enseñanza. Y de repente, uno no ha tenido la suerte, de poder estar en esa zona, o poder haber visitado ese país, o haber conocido esa historia, pero a través de la lectura, lo logra hacer. Y es como si yo hubiese, de alguna manera, gracias a esta posibilidad, como si hubiese estado ahí. Y estoy seguro, que ustedes, cuando toman un libro, se van a poder transportar, llegar, disfrutar, en la zona, donde estas situaciones se realizan. Hoy es un día de fiesta, que duda cabe, fíjense, están los globos puestos, tenemos a una persona, que es muy hábil, para contarnos cuentos, nos va a contar unos cuentos, vamos a poder tener también, la posibilidad, de sortear algunas cositas, para compartir este día de fiesta. Pero lo que yo quiero pedirles, es que como buenos miraflorinos, que son, siempre tengan, hambre de lectura, querer leer, querer superarse, querer ser mejores, que nuestros hijos, sean mejores que nosotros, y que nuestros nietos, mejores que nuestros hijos, y así que siga la cadena, para que tengamos cada vez, un país, más fraterno, un país, mucho más sólido, con gente, que haya, se haya instruido, y que pueda dejar cosas, para las futuras generaciones. y que no se haya instruido, estoy muy contento, de que este programa, que es un programa, que se inició hace nueve años, con distintos alcaldes, que han ido pasando, en el camino, sea un programa, que se mantenga, y que sea un programa, que sea sólido, que es un programa, que está vivo, que es un programa, que va caminando, y que seguirá caminando, ¿saben por qué? porque es de ustedes, porque cuando alguien, entrega algo al pueblo, y el pueblo, se apropia de eso, nadie lo puede, quitar, y el programa, El Casero, El Libro, es de nuestra gente, es de nuestra gente, de aquí de Santa Cruz, de Miraflores, entonces, en buena hora, vamos a seguir, robusteciendo este programa, y vamos a seguir haciendo, que todos nosotros, nos podamos nutrir, y podamos ser cada vez, mejores ciudadanos, eso es lo que todos queremos, muchísimas gracias, por confiar, en la Municipalidad de Miraflores, y muchísimas gracias, por confiar, en nuestra biblioteca, nuestra bibliotecóloga, nuestros regidores, nuestros programas de cultura, y en confiar también, en su alcalde, muchas gracias. Un problema, tiene la hormiga, le duele la barri, eso, un problema, ahí, tiene la ardilla, le duele la rodilla, eso, y ahora rápido, a ver con las palmas, al camaleón, le duele el cora, a la perdiz, le duele la na, a la vicuña, le duele la u, una gallina vieja, que le duele a una gallina vieja, le duele la, oreja, eso, por eso yo, ya le dije a mi papá, de grande quiero ser, un gran veterinario, por eso yo, ya le dije a mi papá, de grande quiero ser, un gran veterinario, para poder curar, a mi perro y a mi gato, por un flaco de mi tía, para poder curar también, latos de mi canario. Muchas gracias. 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 Gracias.